Donde estas? Donde estas? Donde estas? 29 segundos PORQUE HACES DETRUDA DE OLA DE NIEVE Sal de ahi flex Vete vete Eyyy bienvenidos a este nuevo video Soy Mike Crack y esto Ha dado la vuelta Ay Perdonadme os pensé que estamos somos nuevos aquí Estamos en La mejor presentación del mundo flex Pues eso que soy Mike Crack y estamos de vuelta con Free Fire con flex hola Hola la primera vez eh Bueno yo hice un directo hace tiempo Y gustó bastante he hecho una encuesta en Youtube Me habéis dicho que queréis que juegue Free Fire Pues aquí tenéis Free Fire Entonces esta es de nuestras primeras partiditas Nos están jugando en ordenador así que supongo que vamos a tener cierta ventaja Tu crees que es fácil o? Estamos jugando en Ipad Estamos jugando en Ipad Mentiroso Pues si chicos estamos en Free Fire Para el que no conozca el juego pues es Similar a Fortnite básicamente Que que? Pero yo pensé que era mas como un PUBG Pero para pobres Pues eso he dicho como Fortnite Solo que es para móviles Es verdad Pero bueno supongo que la gente sabrá como se juega porque es lo mismo de siempre Battle Royale y me habéis pedido muchísimos así que sabréis como va Pero pero si tenemos el Fuki Y el Fortnite para que jugamos eso Pues porque a ver por un lado me ha pedido la gente Y por otro en este juego soy bueno Flex Que? Mentira no eres bueno en ningún juego eres Mike Que si mira te reto te digo En este juego no solo soy bueno sino que encima Puedo ser mejor que tu Que? Tu pasado te persigue eres Mike Si eres malo en cualquier juego eres malo también en este Que no que no Mira te voy a mostrar sabes como? Como? Voy a hacer mas que es que tu en esta partida Ya veras ya veras ya veras Ay que panqueaban Fortnite ha muerto Esto ha muerto como 100.000 veces Y ahora ha resucitado en Free Fire Esto ha muerto en Fortnite Ya ha muerto en Minecraft, en PUBG Bueno que pasa que es inmortal y nunca has perdido La verdad no, mírame ¿Ha caido alguien por aquí con nosotros? No ha caido nadie Dos hojas mas tarde Pues es verdad que no hay ni Peter Vamos a tener que ir de cacería Pero como vamos a ir de cacería si ni siquiera eres bueno en este juego Que ya que te lo voy a mostrar Dame un voto de fe Te voy a dar una prueba de confianza Vemos Vemos a uno Me vas a dar una prueba de confianza O el beneficio de la duda No, no, el beneficio de la duda Me prefiero mucho mejor el beneficio de la duda Si matas al primero antes que yo Admito que eres mejor que yo Mike Dime, dime, dime ¿Sabias que estas cosas son de las que tiran homo? Si las sancionas No puede ser No puede ser Esa cuenta como negativo Que pacho Chloe ¿Donde esta su cama? Esa es la cama Ese es tu problema Flex ¿Que problema? Eres débil Te distraes con los perros Osea, pero no conmigo Con tus otros perros Pero es que se pelean por cosas materiales ¿No? Y no puedo dejar eso así Nooo ¿Sabes que te digo? Mira, prefiero que estes ahí atendiendo a tus perros En vez de jugando Porque esta claro que Que es mas peligroso que los enemigos A ver, que ese barril soltaba a uno En lo que va de gameplay me han matado mas veces que en los 50 otras personas Pero que es pura coincidencia Igual que es parecido a la realidad Si claro, yo soy Willyrex Subeca, subeca No, no voy a subir ahí porque aquí hay alguien Mira, 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 mira Mira, mira, mira Me llevo la primera kill Soy el mejor del mundo No, 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 no Lo voy a matar Ahora si que si Soy el mejor ¿Viste que este si suelto humo? Hay algunos que sueltan humo y otros que no Este barril suelta humo Ah, es porque es azul Entonces, May, no le disparece a los rojos que explotan, eh No me digas Oye, Plex, vas a seguir sorprendiéndonos con tus conocimientos del juego o me vas a dejar con el beneficio de la duda Ah, no lo se Tal vez si tu matas al de al frente porque no tengo balas Te sorprendo mas Mira, 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 que putería Que hay, que hay Yo solito, eh Yo solito Muy buena, May Que ahora yo me quedo con el luz No sera que hay autoapuntado en el juego, no No, 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 no De que estas hablando No me di cuenta ¿Sabes como le tienes a ese tipo? ¿A sartenazos? Le tienes frito No puede ser Mira, 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 si mis sospechas son verdaderas, entonces este debería tirar humo Ojalá te confundas, tio Espera, Plex, 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 Plex Mira, mira el tanque, mira el tanque Si mis sospechas son correctas Eso explota ¿Que? ¿Que hiciste? ¿Que hiciste? Venganza, venganza perro Es enserio que me explotaste el de este No, 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 explotó solo, explotó solo Bueno, y eso demuestra que soy mejor jugador que tu Porque tengo dos kills Y tu de momento te has caído una vez Solo te digo que te cuides, Mike Que en cualquier momento, pum, pueden explotar cosas Pensaba que me ibas a decir que solo querías darme un hueso No, ya no quiero Yo prefiero huevo frito ¿Quieres que te pegue un sartenazo? Ha llegado el momento, ha llegado el momento Fríeme los huevos O no ¡Corre, Plex! Llevamos looteado como medio mapa ¿Que armas has conseguido, Plex? Es una Scar y una P90 Scar y P90, vale, vas bastante bien Yo tengo armas un poquito mejores Tengo M4, que es buenísima de lejos Y P40, que está genial para hacer K Pero claro, es normal, soy mejor jugador ¿Mais? ¿Qué? ¿Qué? Es que tengo uno de vida Ah, ¿no tienes botiquines? Porque yo tampoco tengo, eh Bueno, no te preocupes, esto es con el pro ¿Qué quieres que haga con uno de vida? Pues lo que puedas hacer ¡Ah! ¡Ah! ¡Granada! ¡Qué leches! Han tirado una granada, ¿no? ¿Cómo me metieron una granada? Sí, sí, qué leches, o sea Han tenido que vernos, ¿no? Por una ventana o algo Para colarnos la granada ¿Desde dónde ves bien? Vamos a ver No, pero... Creo que no hay nadie, eh ¡Aquí! ¡Qué leches! ¡Qué leches! Ostras, qué susto me da el campero ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí estaba en la esquina campeando el guarro ¿Vas a moverte esa esquina o qué, Flex? ¡Oh! ¡Otro botiquín! ¡Vaya, que me estoy echando un botiquín! Mira, yo me he hecho este y vuelvo ¡Ya voy, eh! Vale, vale ¡Ah, VAI! ¡Me disparan! ¡Me disparan! ¿Te están disparando? ¡Ya voy, ya voy! ¡Espera que me jueguen! ¡Mike, Mike, Mike! ¡Me tiraron, Mike! ¡No, no! ¡Aguanta! 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 ¡Ya voy, compañero! ¡Me quiero rematar! ¡Me quiero rematar! ¡Ya voy! ¿Eh? ¿Me rematar? ¡No! ¿Te has matado? ¡Sí, Mike! Es que eres muy mal jugador Me separo de ti un momento y te mueres, tío Pero si tú eres el noob Más bien mata esos dos ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Este? ¿Aquí? ¡Ahí lo tengo! ¡Veganza! ¿Qué son dos? ¡Ahí está el otro! ¡Ahí está! ¡Este está muerto! ¡Tro dos! ¡Tro dos! ¡Tro dos! ¡Eh! ¡Te voy a demostrar que tan buen jugador soy! ¡Ahí está el suero, papu! ¡Uuuu! ¡Venga! ¡Al otro le voy a hacer el lío de Montepío! ¡El otro está por detrás tuyo! ¡Que el lío le vas a hacer! ¡Que no! ¡Que no! ¡Le hago el lío! ¡Le hago el lío! ¡Se están reviviendo! ¡Se están reviviendo, noob! ¡No! ¡Sí! ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Los tengo! ¡Los tengo! ¡Que pringao! ¡Este se está echando venda! ¡No te voy a dejar echarte venda! ¡Uuuu! ¡Qué malos eran y me mataron! ¡No, no! ¡Ellos malos no! ¡Ellos son muy buenos! ¡Lo que pasa es que yo soy muy pro! ¡Ahora soy perro! ¡Ahora soy perro por flex! ¡Sigue tu camino que si te me va mejor! ¡Ahora tengo otros que me lo hacen mejor! ¡Siempre tengo huesos en mi comedor! Bueno, pues, por cierto, que no lo he, creo que no he recalcado lo suficiente. Está claro que el mejor jugador ahora soy yo. ¡Que es pura suerte! ¡Que a mí me han tirado porque te disparaban a ti! ¡Naa! 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 ¡La suerte es de quien la busca! ¡Y el éxito de quien lo consigue! Acaba inventar la frase. ¡Uh! ¡Que gran frase, ¿no? ¡Ya a ver! ¡Ya a ver! ¡Que creo que tienes gente al frente! ¡¿Eh? ¡Que creo que tienes gente al frente! ¡En el colegio ese! ¡En el colegio, en el grande, sí! ¡No lo veo! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Tienes razón, tienes razón! ¡Este va! ¡Este no conoce mis habilidades perrunas! ¡Uh! ¡Creo que son dos, eh! ¡Dos! ¡Voy, de igual! ¡Voy con ellos! ¡Voy con ellos que están tocados! ¡No me voy a dejar curarse! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Cuidado! ¡Vale! 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 ¡No! ¡Nooo! ¡Hala! ¡Mira tú! ¡Si hemos resucitado! ¡Hala! ¡Que extraño! ¡Y ahora yo parecí con un casco! ¡Nunca morimos! ¡Parecía que me iban a matar! ¡Pero en unos minutos resucitamos los dos! ¡Eh! ¡Hay que entrar al frente de nosotros! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Dónde está el frente! 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 ¡Ah! ¡Aprovecha ese franco que tienes! ¡Úsalo! ¡Que de lejos no doy! ¡De lejos no doy a nadie! ¡Pero si es un franco! ¡Un franco es para lejos! ¡Pero yo doy de cerca como si fuese una escopeta! ¡Jajaja! ¿Lo ves? ¡No! ¡Toy ciego! ¡Ah! ¡Vale! ¡Que no lo veía! ¡Y tiene arbustos del Monster Tracking! ¡Vale! ¡Vale! ¡El! ¡El! ¡Hay uno aquí en el colegio! ¡Estoy yendo muchos tiros, tío! ¡Tengo miedo! ¡Hay uno aquí en el colegio! ¡Tío! ¡Me cago en el Monster Tracking! ¡Nos va a atropellar! ¡Es que no veo venir! ¡May! ¡Que vengas al colegio! ¡Que si me matan lo ganamos ya! ¡Que claro que sí! ¡No te puedes defender tú solo! ¡No! ¡Porque son team de dos! ¡Y me van a matar! ¡Y así después! ¡Ay! ¡Que no! ¡Estoy tan convencido de que esta partida la ganamos, Flex! ¡Fijate lo que te digo! ¡Que estoy dispuesto a apostar todo mi diamantito! ¡Eh! ¡Eh! ¡Monster Tracking! ¡Corre Mike! ¡Que entra colegio! ¡Tío! ¡Me tiene frito este tío! ¡Eh! ¡Que además está haciéndome focus! ¡Venga! ¡Muérete! ¡Vete de aquí! ¡Pero Mike! ¿En serio vas a apostar todo tu diamantito? ¡Hombre! ¡Yo no gano nunca! ¡Tendré que celebrarlo de alguna forma! ¡No! ¡Aquí te digo! ¡Como consiga ganar esta partida! ¡Mis cien mil diamantitos! ¡Que es lo que llevo ahorrado! ¡Yo lo sorteo entre mis seguidores! ¡Oh! ¡No! ¿En serio? ¡Sí, sí, sí! ¡Eh! ¡Cuidado que te vas compañía! ¡Vienen más! ¡Vienen más! ¡Vale! ¡Flex! ¡Estoy contigo! ¡Estoy contigo! ¡Estoy contigo! ¡Vale! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Me he hecho botiquín! ¡Me he hecho botiquín! ¡Me estoy curando! ¡Me estoy curando! ¡Me estoy curando! ¡Se ha prendido! ¡Ya vi esto que se ha aprendido! ¡Lo he visto! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Eh! ¡Aquí al frente! ¡Frente! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Vale! ¡Queda uno! ¿Se hace el Monster Trucker? Dime que no sea el de Monster Trucker, por favor Ese me da miedo, tío. Eso me da miedo Creo que sí, ¿eh? ¿Tú has matado el del Monster Trucker? ¡Eh! No, 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 el de Monster Trucker ¡No! ¡Se bajó! ¡Se bajó! ¡El de Monster Trucker no es! ¡Eh! ¡Le veo! ¡Le veo! ¡Le veo! ¡Sí! ¡Dale Mike! ¡Dale una maldita bala! ¡Si! 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 Bueno chicos, pues tenéis en la descripción un sorteazo con Flexin Victor de 100.000 diamantitos Espero que os haya gustado mucho el vídeo, se ha hecho reír y tal ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa, mi meta es esa guau 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 Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa, mi meta es esa guau 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 guau